¿Qué tal? ¿Nerviosos? ¿Angustiados? ¿Esperando que se les aparezca el diablo el domingo? ¿O que alguien le dé por soltar al tigre? Bueno, no es para menos. Y es que el ambiente está caldeado, caldeado. Ustedes lo habrán visto. Seguramente en sus casas ya les tocó ver. Las broncas entre papás, hermanos, padres, hijos, los que se hablan, los que no se hablan, los que se dicen hasta la despedida, por supuesto. Con los amigos, bueno, hasta trompadas ha habido. Pero no solo eso. ¿Qué me he encontrado ya a lo largo de toda esta elección y particularmente en estos últimos días de las campañas? Pues que la gente ya está fastidiada, harta y sobre todo, sobre todo, irritada y angustiada. Hay que ver, por ejemplo, cómo reaccionan ya ante los debates en radio y televisión. Cómo se golpean, cómo no se dejan hablar unos a otros. La gente termina por cambiar de canal, de sintonía, lo que sea. Ya no quieren saber más de cómo se tratan, se maltratan, se golpean. Bueno, irritación total, cuando ven esas encuestas patito, verdad, que dan unos resultados totalmente fuera de lo normal, que están pagadas. Se ve, es evidente, por el mejor postor. Bueno, o sea, el ambiente es muy, muy fuerte, muy, muy complicado. Y si a eso le sumamos, que si hay robo de boletas, que si ya llegó la cosa de las tarjetas, que si están comprando el voto. O peor aún, que ya se reunieron en casa de Carlos Salinas de Gortari el domingo pasado, pues Enrique Peña Nieto y el exprocurador Jesús Murillo Cara. Bueno, ahora sí que es para aterrar a cualquiera, porque no es por nada. Todos sabemos qué clase de bicho es aquel del 88, ¿verdad? O sea, el fantasma, el fantasma del fraude asoma no solamente la nariz, no, asoma las orejas completitas. Y eso es lo que realmente está cada vez haciendo más estresante este final de campañas, esta cercanía ya de la elección. ¿Qué se puede hacer? Pues, ¿qué les digo? Pues, no sé, salir a votar. Confiar un poco y tratar de que baje este clima, porque la verdad es que sí, el ambiente está tan caldeado que da la impresión de que ya estuviéramos en el infierno y solo falta que se nos aparezca el diablo. ¿No lo creen? Gracias. 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 Gracias.